Después de los malos entendidos por los chistes sobre los premios de la Cosco Army Aborts, Momo contó que tanto Duende como Robert Galati le hablaron para pedirle disculpas por las palabras con humor que tuvieron con él. Ayer me escribieron Robert y Duende por lo sucedido para brindarme sus disculpas, charlamos y sin duda se iba a quedar todo bien, porque gestos así hablan de la calidad de persona que son. Luquitas y el demente también, pero esas joditas eran obvias y cero ofensivas. No hacía falta. Con esto se demuestra que la escena de los streamers principales sigue unida. Por otro lado, también contó que el día de mañana hará un directo y explicará todo lo que pasó en los CA Aborts. Se sabe que las ternas estuvieron mal, de hecho me pusieron a mí en una posición incómoda y que no quería, hasta poniendo al vikingo en un lugar que no eligió porque ningún ganador pide estar ahí. De todas maneras el 30 a la noche prendo y salgo a hablar de lo que pocos saben. Leí y vi mucha desinformación al respecto, críticas con ignorancia matando a gente y al evento, que cuando hable van a tener que explicar lo que dijeron. Hablaron de sponsors sin saber que si no llevaba cosas de Logitech, no alcanzaban los premios para el resto de los streamers.